Hoy tenemos intención de haceros llegar el parche de la Liga Clásica América que tenemos creada para ciervos clásicos. Bueno, en la Liga Clásica América tenemos menos equipos que en Europa, evidentemente, pero bueno, entendemos que están los fundamentales. Tenemos a Argentina, por un lado, Brasil, Colombia, Chile Clásica, Perú, Uruguay y México. Bueno, sin perjuicio de que se le pudiera hacer alguno más. En principio creemos que son, como decíamos, los fundamentales o los que tienen que estar. Los equipos se cargan en la Liga Pla, para PlayStation 4, evidentemente. Se cargan, como decimos, sustituyendo a los equipos de la Liga Pla y bueno, os los vamos a poner ahora en un link, en un parche que vayan todos para simplemente descargar con un enlace a Mediafire. Y para que los podáis disfrutar. Así que ahora os los dejamos.